Hey, wake up ¿Qué pasa, maños? Estamos en un nuevo golpe de GTA Estamos en Asalto a Humane En la primera parte, códigos Y... Y nada, vamos a ver qué tal se nos da Aquí no sé ni qué hacer No, pues menos yo Ay, wey, wey, wey A ver que estoy creando una... Una... Espaldas, vigía sur Vigía norte Arbor Espaldas, me suena, me suena Que ya sé cuál es Sí, se me hace que ya la he hecho Sí, le tengo que subir todos a los que más, ¿no? Y ya no sé Ah, sí, sí Y llega una morra Tienes que proteger a la morra Si la llegan a matar Se acaba todo Esta es fácil Esta es fácil, la primera es fácil La... No sé, tú estás del todo Hola chavales, ¿cómo estáis? Suscribáis al Mañico 360 Tenés que irnos Y apoyito, y apoyito Y apoyito y... Desde el la... Que pedo Yo soy último niño rata, wey Mi contacto Jajaja Jajaja Ayy güey Bah la Galahorn la Galahorn No está todavía me mató Jaja 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 Tampoco Tampoco Si muero vuelvo a aparecer en tondes Jajaja Jajaja Para mi difícil es facil maño Jajajaja Jajajaja Jajajajajajaja Ya estoy aquí, estoy esperándolos a ustedes Que bonita manera de llegar Oye, creo que este ha estacionado un poquito más Cuéntate bien Ah, braviao Toma Ah, te vale mexican Pónganse en su grupo Pónganse en su área Lo ven, y lo ve Dios mío Ay, esperame, es que... aquí, tengo que ponerme allá arriba entonces Claro Vamos, si no sabía Ya estoy en mi área Eh, tranquilo viejo, no hagas eso Mexican, no, 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 vas a llamar la atención Si, ya sé, tranquilo Mexican, relájate Relájense Bueno, aquí me lo te ponen a la llanta, Mexican ¿Qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer? Quitarse las armas, bueno, yo y Mexican, si no nos van, ahí viene, 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 viene Hay que verse acá, o sea, seguramente no van a sospechar de dos tipos rapados, wey Uno que, están dos allá abajo, wey, con todos los carros llenos de humo Una moto que parece podadora Mira, mira Y un carro blindado, wey Ahí viene ¿Qué tenemos que hacer? Vigia Sur fracasó Si lo llevo, me han visto Dios mío Vigia Sur Eh, mañico Les dije que iban a sospechar de todos los carros que había ahí, del maño que estaba ahí también ¿Quieres que agaché a esconderte? Si, por si estaba ahí de todo el carro con mi... con mi metadeta Con mi metadeta Están apuntando, el estriante, ya ni se bajaba, ya no estoy encañonado Vámonos, es que el de rojo viene un poquito, no, muy a la... a lo formal Te van hacia la ropa a garantar mucho No, venimos formales menos de ese Por eso lo vieron sospechoso Sí, fácil. Sí, claro, sí, claro. Acá está mi posición. Intranquilos parecen... Me curo, me curo. Ahí vienen, polla, ahí vienen, ahí vienen. No, eso no viene. Aparecen. Ya, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Yo puedo tirar bomba de humo. Ahí vienen, ahí vienen, ya vienen, ya. No lo puedo creer, la bomba de humo, la bomba de humo. Otra vez, otra vez, la bomba de humo, corre que fue. No, ahora no han puesto el sur. No, no, ahora no han puesto el sur. No, no, ahora no han puesto el sur. Está disparando el otro. ¿Quién es el sur? Tú. Yo no estaba disparando, que yo no estaba disparando. ¿Quién es la bomba de humo? El baño, la bomba de humo. El baño, el baño. El baño, el baño. Ya, tranquilo, ya. Hay que hacerlo, si no lo vamos a hacer nunca. Sí, yo he grabado. Sí, yo he grabado. El baño, ya me trae un baño, amor. ¿Ves? Ahora, si tus... Si tus suscriptores, pollito, quieren saber quién tiró la granada del humo, de la que venía a mi canal. Ándale, si, no lo dudes. Lívanse a Mañico 360, y a Pollito Pío. Pollito Pío, dime. Es gratis. Es gratis, no cobramos. Un euro por suscriptor. Mira que le da a poner el like. Quiero poner el like ahí. Venga, abu. No, no, que tal? Suscríbete, suscríbete, muchacho. Suscríbete, suscríbete. Oye, tranquilo, pollito, pollito. Pío, pollito Pío. Y... Ya vale, ya vale. Ya vale, ya vale. Ande. Ande. No puedo bailar, Rubén. Suscríbete. Maño, suscríbete a Mañico 360. Buena persona. Es una buena persona. Silencio, eh. Que te embuteo. Jajaja. No vas de odo modo, no vas de odo. No vas de odo, no. Este tipo bailando y na yo la callo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Como que le pensaron para esperar qué pedo que habrán visto ¿No vieron a ustedes? Ah no, ya me había espantado Qué calladita está, chica, dile agua, chica Dame los putos códigos, culera Te voy a meter mi palazo A ver, vienen Siempre matan al negro, güey ¿Cómo corre con los tacones? Ahí voy yo, eh, salí yo de protagonista Nada más salí tantito Hay que dejarme decirle pollo, si tiraron a un pepo, chavales Temes, temes Hola, entró un soldado por aquí abajito Hola, no me puedo disparar Va a morir alguien, lo sé Yo tengo uno enfrente, qué pedo Los del FBI, los del FBI tienen muy buena puntería Yo los entrené El otro, virga No me puedo bajar a ese lugar porque ya me aburrí No me puedo bajar a ese lugar porque ya me aburrías Casi muero, casi muero, casi muero Oye, ¿dónde está así que me va a caer a la derecha, Toroco? ¿Lo estáis viendo o no? ¿Lo estáis viendo o no? Vale ¿Cómo no vas? ¡Uf! ¡Tío! ¿En qué nos vamos? ¿En qué nos vamos? Perro de ellos Yo cubro aquí atrás, yo cubro atrás ¿Sabes que tiene un pepo o algo? Ya se fueron, ya se fueron, ya hay unos que se fueron Sí, sí, aguanta, aguanta Nada más Vámonos, 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 pollo No, no, no voy a morir, pollo Snacks, snacks, snacks Chalecos, chalecos No, 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 no hay muchos ¿Y luego para acabar agarramos el carro más rápido, güey? Es que torcebo hasta que agarramos Este es el de rápido y furioso, güey No miras que traigo una granada, ah, no, no, ya, espantado. ¿Quién tiene familia y llave en inglés? Ah, pues por eso, no corre, tiene una llanta ponchada. Vamos por mi carro, voy por mi carro, ahí está mi carro adelante. La verdad es que no hay una policía de la Mariana. Oye, no, 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 llame la atención, llame la atención. Vamos por el carro, no, llame la atención. Oh, loco, está loco. Aquí está el mío, aquí está el mío, el mío está blindado. Oh, lo reventé, ya está el reventé. Vámonos, el mío está blindado. No me riesgues porque te van a huesar aquí. ¿Qué, los laboratorios humanes son ilegales o qué? ¿No cuándo? ¿Por eso en español es el FBI? Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Ya está, hemos entregado. Ya tenemos que entregar todos. Aaaa, yo me lo matamos. Ya viste, Ruben? Si nos hace daño, viste, chocaste y se nos puso la pantalla bien roja. Ya está. Misión fallida. Plata? Venga, así lo hemos hecho todo América y yo. Vale, venga. Vámonos, saco el oro. Es que, manio, tiene que entender que aquí el más noob gana siempre. Injusticia. Sí, 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 sí. Bueno, chavales, la primera misión completa da. Ustedes faltan otras 20, va? Mañana los haremos todos. Más, más de 20, en total son 6 golpes. Ya dejamos en el tercero, apenas vamos a entrar al tercero. Claro. Bueno, yo los dejo. Adiós, pollito pio. Adiós, mexican wheat. Adiós, manzanas. Manzanas. Te jodan, wey. Márchate ya, pinche cabrón. Tú eres de México, ah? Claro, wey. De Monterrey. Eh, eh, eh. Es que no... Es que no te olvides ni monedas extrañas, eh. Y una calajón. De la tira. De la tira.